Te quiero más que a nadie, te propongo a depurar mis males Son pruebas en una relación, la que no existe es la perfección Mami no soy malo, ya no crees en nada, pero si algún día piensas volver Tú ya sabes que la puerta jamás estuvo cerrada, pero si algún día piensas volver No les creas que después de todo nadie sabe nada, de lo que ahora pasa y lo que fue Tú ya sabes que por siempre mami tú serás mi amada, dime si en verdad piensas volver Solo sabes que... No sé si te voy a buscar o ya no insisto más, solo pido perdón Solo somos tontos negando, queriéndose tanto, diciéndose adiós Dime si tú quieres volver, porque a donde tú estés si le pienso llegar Dime si al pasado también, solo por nuestro bien lo piensas olvidar Dime si tú quieres volver, porque a donde tú estés si le pienso llegar Dime si al pasado también, solo por nuestro bien lo piensas olvidar Hoy te lo aseguro que lo nuestro tiene cura No lo veo tan grave, es una mínima fisura Estamos en apuro, necesitamos ayuda Seremos más fuertes y sanamos la ruptura Tenemos que ceder, si queremos volver, el orgullo no puede superar el querer Sé que me quieres ver, no te pienso perder, si no solucionamos mucho más va a doble Todo lo cura el tiempo, pero por más que intento, no he hecho más que extrañarte y visitarte entre mis sueños Si al menos de lo nuestro queda algún deseo, podemos intentarlo y nada con eso perdemos Dime si tú quieres volver, porque a donde tú estés si le pienso llegar Dime si al pasado también, solo por nuestro bien lo piensas olvidar Dime si tú quieres volver, porque a donde tú estés si le pienso llegar Dime si al pasado también, solo por nuestro bien lo piensas olvidar Dime cuándo y dónde yo te llego Con amarnos mueren nuestros miedos En las noches de mis pensamientos Recorremos el mismo deseo Dime si te llego Dime si te llego Dime si te llego Dime si te llego